El presidente del municipio de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, hizo un llamado a la sección 22 para suspender su lucha durante las fiestas de la Guelaguetza y así permitir que el turismo llegue a la capital oaxaqueña. El edil municipal dijo que hasta el momento el turismo es escaso en la ciudad de Oaxaca, lo cual está dañando severamente la economía oaxaqueña. Con el turista no es de conflicto, al contrario, tú puedes venir a la ciudad capital y ustedes mismos, como ellos hacen su día a día, sin necesidad de ver ni siquiera un maestro, estamos focalizados en el caso de la ciudad capital, en el primer cuadro, fuera de eso, todos estamos haciendo nuestras actividades cotidianas. Sí lastima lo que les decía yo, de repente una nota que, como me pasó a mí, a la hora que yo pasé en Ochitlán, resulta que decían la nota que estaba cerrado y que iban a redecalizar y cuando pasé no había nadie, ¿no? Entonces de repente eso sí impacta. Entonces ojalá ustedes también nos ayuden a hacer ese exhorto. Oaxaca en estos momentos está a punto de vivir la fiesta máxima del pueblo de Oaxaca, no es del gobierno. Manifestó que la venta de boletos del espectáculo Donají, La Leyenda, organizado por el Ayuntamiento de la Ciudad, disminuyó este año al 40% en comparación al año pasado, en el cual a estas fechas se tenía un avance del 70%. Esto luego de la sesión ordinaria de Cabildo, en la que los concejales del Ayuntamiento Capitalino aprobaron un punto de acuerdo presentado por el EDIL en donde se autoriza la aplicación de 6 millones de pesos para nueve obras en diversas colonias de la ciudad. Estas obras comprenden dotar de agua potable y pavimentación para quienes lo necesiten. Villacaña Jiménez dijo que con esta acción suman 600 obras en lo que va de su administración. Respecto a la detención de Jaime Castellanos del Campo, dijo que es un tema particular que se ventilará netamente en las instancias legales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.